¡Viva Santa Cruz! 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 ¡Yo soy yo! múbelo múbelo rosa mueh la cabeza, mueh la cintura mueh la múa, mueh la usa por cintas, la vibora se mueve y la vibora se baila lo mueh la cabeza, cintura y caduera mueh la múa, mueh la múa, me na como lo quieras en la suerte, tu alberá ¡Para mío, mío, te lleno de la vida! ¡¡Adiós! ¡¡Adiós! Y ahora más lejos Es nacido Abregarito Abregarito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!